¡Sigue la alegría, señoras y señores! ¡Ombuz y Urbi, medallita del Perú! ¡Costa, Sierra y Selva, triunfando! Yo soy guancabelistana, con mucho orgullo, chocito, no te equivoques. Yo soy la chica, guancabelistana, yo soy medallita, con mucho orgullo, una serranita fina, con mucha elegancia, bella carinita, chocita valiente. Yo soy medallita, con mucho orgullo, a la margenita, chocita valiente. En los escenarios, se yo cerco mi huella, sacando sombreros, moviendo cintura. ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Vamos Mario, que es peorado! ¡De aire, aire! ¡Por Juan Carlos! ¡Ey, ey! ¡Hala, dale! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Sacando sombreros! ¡Sacando sombreros! ¡Sacando sombreros! ¡Sacando sombreros! ¡Sacando sombreros! ¡Sacando sombreros! ¡Vamos a escuchar! ¡Gloria, Gloria, Gloria, Guantelica! Vamos, Felicita Pérez, con Rolando Barrera por Pauzgará Ay, su chica, 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 su chica. ¡Eso! ¡Cuchiquacuchiqui, papá, papá, plaza, chamán! ¡Caipa, chaucu, champi, papá, tía y camusco! ¡Varí, barí, chayá! ¡Cuchu, chay, camusco! ¡Jalá, chiquichayá! ¡De vuestra y camusco! ¡Y nos vamos a Pauquerá! ¡Anda! ¡A Coganta! ¡Vamos, señora Juana Espesa! ¡Coganta! ¡Toda la vida! ¡Vamos, Luguito Suárez! ¡Eso! ¡Eso!